El área que se ha creado recientemente a través del Consejo Directivo de nuestra Facultad es un área que ha surgido a partir de la actual decanato con el objetivo de trabajar en conjunto con la Secretaría de Trabajo la cual la misma es la que coordina todo lo que es la temática de higiene y seguridad y nos parecía súper importante que nuestra Facultad hubiese un referente con el objetivo de brindarles a los integrantes de la misma la posibilidad de recurrir al área para poder asesorarlos, para poder acompañarlos, para llevar a cabo todo lo que requiera el cumplimiento de la misma. ¿En estas instancias de asesoramiento están pensando en acciones concretas, en algunos encuentros de capacitación? Sí, tal cual. En este semestre tenemos planificado, junto con la Secretaría de Trabajo realizar diferentes recorridos o relevamientos a todos los establecimientos que pertenezcan a nuestra Facultad con el objetivo de detectar, de acompañar al docente, de ver sus inquietudes para planificar en un plan de acción, un plan de mejora y darle cumplimiento a la normativa. Con respecto a lo que es la planificación, acompañar, como te dije anteriormente, a la Secretaría de Trabajo en llevar a cabo las capacitaciones que ellos dispongan, coordinar los exámenes médicos en periódicos que se realizan todos los años a nuestros docentes y todas aquellas resoluciones que tengan envergadura de todo lo que es acompañamiento y presentaciones del cedro anal que se hacen en forma trimestral y, bueno, todo lo relacionado al mismo. Por último, profesor, ¿qué importancia tiene para la Facultad de Ingeniería contar con esta nueva área, contar con este espacio? Bueno, es... si bien la Facultad ya hace años que viene trabajando, implementando todo lo que sea higiene y seguridad, la creación del área nos pareció muy importante para, como te vuelvo a repetir, para que el docente tenga la posibilidad y sepa a quién acudir en cuanto a dudas, ya que es una temática amplia, donde tenemos leyes, donde tenemos decretos y, bueno, tengan el espacio para que ellos puedan venir, consultar y sepan que hay alguien para poder asesorarlos desde la Facultad. Gracias.